¿Qué es la fiebre? Llamamos fiebre a una elevación de la temperatura central como consecuencia de cambios en el centro termorregulador del hipotálamo. Estos cambios forman parte de la fase inicial de la respuesta inmune. Por tanto, la fiebre es un mecanismo de defensa natural que interfiere en el crecimiento de virus y bacterias y no causa complicaciones neurológicas. En la práctica clínica se utiliza la temperatura rectal, sobre todo en lactantes, mayor a 38 grados centígrados por ser la que más se asemeja a la temperatura central. La temperatura axilar suele dar unos 0,5 grados por debajo de esta y es la recomendada para todas las edades por las guías NICE. La fiebre puede ser consecuencia de varios procesos y a la vez existen distintos tipos de fiebre. A lo largo de esta presentación nos centraremos en la fiebre sin foco por ser la que constituye el grueso de nuestra consulta diaria. Se define como la fiebre de menos de 72 horas de evolución donde, tras una anamnesis y exploración física detalladas, no se objetiva foco que la justifique. La hiperemia faríngea otimpánica aislada si la rionorrea leve no excluyen el criterio de fiebre sin foco. Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos es que el paciente hoy en día consulta con muy pocas horas de evolución y en la mayoría de los casos con escasa afectación. Por eso, es importante dejarnos llevar por el ojo clínico y tener muy en cuenta la descripción que hagan los padres acerca del proceso febril. El abordaje inicial partirá de una anamnesis y exploración física detalladas. Preguntaremos por existencia de patologías de base, condicionantes del embarazo o parto, toma previa de antibióticos, estado del calendario vacunal e inmunizaciones recientes. Seguidamente, valoraremos signos y síntomas que puedan orientar el foco de la fiebre y que buscaremos también en la exploración física, además de hacer un registro de las constantes vitales. Con el fin de poder objetivar lo más posible todos estos hallazgos clínicos, se han desarrollado una serie de escalas de gravedad. Os dejo las principales en la presentación adjunta. En lactantes menores a 3 meses, la escala más utilizada es la Gios, donde una puntuación mayor a 7 implica un riesgo elevado de infección bacteriana grave. También se utilizan los criterios de Rochester, que incluyen determinaciones analíticas para identificar lactantes de bajo riesgo que podrán ser dados de alta a domicilio sin tratamiento antibiótico. En niños entre 3 y 36 meses, la escala más validada es la de Yale. Aquí, una puntuación mayor o igual a 16 implica riesgo de infección severa. La guía NICE, por su parte, propone un sistema de luces de semáforo, donde la aparición de un signo o síntoma de la columna roja implica riesgo de infección grave y, por tanto, derivación inmediata del niño al hospital. En cualquier caso, estas escalas nunca deberán de sustituir la impresión clínica del profesional. Casos que necesitarán una asistencia inmediata. Como regla mnemotécnica, podemos utilizar el ABC del trauma. Otra de las cosas que no se nos debería pasar son las infecciones bacterianas potencialmente graves. Dentro de las que habitualmente se presentan con fiebre sin foco, tenemos Infección de orina, sospecharla siempre en varones menores de 6 meses, donde suele ir asociada alteraciones en el tracto urinario y en niñas menores de 2 años. Neumonía oculta, nos orientarán a ella el hallazgo de más de 20.000 leucos en la analítica, aunque no exista clínica respiratoria, la fiebre de más de 39 grados prolongada en el tiempo o tos de más de 10 días de evolución. Y la bacteriemia oculta, caracterizada por fiebre de corta evolución con un estado general del niño preservado. Parece una infección vírica banal, pero en el hemocultivo generalmente se alisla un germen encapsulado que puede dar lugar a infecciones más serias, como sepsis o meningitis. Suele presentarse en niños entre 18 y 24 meses, siendo el principal causante el neumococo, seguido de la salmonella y el meningococo. En estos últimos años ha disminuido mucho su incidencia gracias a la vacuna conjugada antineumococica. ¿Cuál es la vacuna conjugada antineumococica? Serán planteadas siempre en lactantes menores de 3 meses y en niños con fiebre sin foco de más de 39 grados de días de evolución y con afectación del estado general. A todos los niños menores de un año con fiebre sin foco se les realizará una analítica de orina y sedimento o en su defecto una tira reactiva. Si decidimos solicitar un urocultivo, en los lactantes la técnica de elección es el sondaje vesical. En la analítica de sangre nos fijaremos por un lado en el hemograma y por otro en los reactantes de fase aguda. Dentro de estos disponemos de la proteína C reactiva, que es un reactante que se eleva de forma tardía y por tanto no sirve para procesos de corte evolución. Tenemos también la procalcitonina. Este reactante se eleva de forma precoz y los valores plasmáticos cursan de forma paralela a la evolución del cuadro, incluso en pacientes inmunodeprimidos. No se eleva en infecciones virales, ni conectivopatías, ni enfermedades autoinmunes, a diferencia de la proteína C reactiva. El patrón de oro para el diagnóstico de bacterie M oculta es el hemocultivo. Hoy en día está cuestionado en mayores de tres meses con buen estado general y adecuada vacunación frente al neumococ. Disponemos también de la radiografía de tórax y los test de diagnóstico rápido para infecciones virales respiratorias. Estos últimos es importante usarlos en periodos epidémicos para disminuir al máximo la posibilidad de falsos positivos. Y por último, la punción lumbar, indicada si existe afectación importante del estado general o del nivel de conciencia, convulsiones repetidas o exantema purpúrico. Y en menores de tres meses, con fiebre, si después de haber realizado otras pruebas complementarias menos invasivas, seguimos sin encontrar el foco. El enfoque diagnóstico y terapéutico dependerá una vez más de la edad y de la afectación del estado general. Así, niños con mal estado general siempre estudio completo de sepsis e ingreso para tratamiento antibiótico intravenoso. Los menores de tres meses son los más susceptibles a sufrir una infección bacteriana grave. Además, su sistema inmune es inmaduro, con poca expresividad clínica. Por eso, siempre debemos de derivarlos al hospital para realización de pruebas complementarias. Aquí distinguimos dos grupos. Los niños menores a un mes, donde debemos descartar deshidratación, uso de fórmulas hiperconcentradas, exceso de sobreabrigo y tener en cuenta posibles infecciones adquiridas durante el parto. Siempre ingreso para observación o tratamiento antibiótico intravenoso. Niños entre uno y tres meses. Si la exploración física es normal, pero las pruebas complementarias no cumplen criterios de bajo riesgo para infección bacteriana grave, serán ingresados con tratamiento antibiótico intravenoso. Si las pruebas complementarias cumplen criterios de bajo riesgo, remitiremos a domicilio, asegurándonos de que los padres entienden los signos de alarma por los que deben de volver a consultar y aconsejando la revisión del niño en 24 horas. Respecto a los niños que presentan un buen estado general, en el rango de edad de entre 3 y 36 meses nos fijaremos en la temperatura. Si esta es menor a 39 grados, podemos remitirlos a domicilio con tratamiento antitérmico y observación. Si la temperatura es mayor a 39 grados, se realizará una analítica de orina. Si esta es positiva, podremos tratar la infección de orina de forma ambulatoria. Si el análisis de orina es normal, tendremos en cuenta el estado vacunal del niño. Dos o más inmunizaciones frente al neumococo puede realizarse un seguimiento ambulatorio y control en 24 horas. Si el niño ha recibido solo una dosis o ninguna, entonces se realizarán pruebas complementarias y en base al resultado de estas, se decidirá tratamiento antibiótico domiciliario o no. En los mayores a 3 años, la historia clínica y la exploración suelen orientar el diagnóstico y el tratamiento. Además, el riesgo de bacteriemia oculta e infección bacteriana grave a estas edades es muy bajo. Por tanto, la actitud a seguir sería similar a la que tomaríamos en un adulto. Desde las primeras consultas de un lactante debemos educar a las familias para que dejen de un lado la fibrofobia y vean el proceso febril como parte de la activación del sistema inmune del niño que le va a ayudar a luchar contra diversos microorganismos. Debemos informarles de que a día de hoy no se ha demostrado que el tratamiento antitérmico reduzca la recurrencia de crisis febriles que ellos tanto temen y de que la buena respuesta de la fiebre a los antitérmicos no implica un mejor pronóstico del cuadro. El objetivo del tratamiento no va a ser la normotermia sino mejorar el confort del niño. De inicio, aseguraremos una hidratación adecuada y evitaremos el arropamiento excesivo. Respecto a los antitérmicos como fármacos de primera línea se utiliza, por un lado, el paracetamol a dosis de 10-15 miligramos kilo cada 4-6 horas. Consigue una reducción de 1-2 grados de temperatura. Tenemos también el ibuprofeno a dosis de 5-10 miligramos kilo cada 4-6 horas que tiene un efecto similar al paracetamol pero algo más prolongado en el tiempo. Este no suele usarse en lactantes menores a 6 meses por riesgo de nefrotoxicidad. Las medidas físicas no son recomendadas de entrada aunque no se descarta el empleo de baños de agua templada para complementar el efecto de los antitérmicos. Por último, la alternancia de antitérmicos que es una práctica muy extendida está contraindicada. No se ha demostrado que aporte beneficios además de poder conducir a errores de dosificación y poder aumentar el riesgo de toxicidad de los fármacos. Es de vital importancia que los conceptos de actuación estén claros y sean comunes para atención primaria y los servicios de urgencias para no crear confusión en las familias. La gran mayoría de los procesos febriles agudos esconden una infección banal por eso debemos educar al respecto para evitar la fiebrefobia. Cuando no hay foco las características que indican un mayor riesgo de infección bacteriana grave son la edad menor a tres meses la temperatura rectal mayor a 39 grados y la afectación del estado general. Los fármacos antitérmicos no deben usarse con única justificación de bajar la fiebre. Su principal beneficio es mejorar el confort del niño. No existe en la actualidad evidencia científica que avale la utilización secuencial de dos antipiréticos y tampoco de que el tratamiento farmacológico de la fiebre pueda reducir la recurrencia de crisis febriles.